Noticias Globoviso en el contacto lo establecemos a esta hora desde el Fuerte Tiguna, lugar donde el día de hoy se realiza un encuentro con representantes de los cuadrantes de paz. Con nosotros se encuentra el Vice Ministro de Prevención y Seguridad de Ciudadana General de División, Endesa de Palencia, quien nos va a ofrecer todos los detalles acerca del encuentro. El alma mater de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, en el Teatro de la Academia de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, reunidos con los 308 cuadrantes de paz de lo que conforma la región capital. Está conformado por el Estado Miranda, lo que es el Distrito Capital y el Estado Vargas, con la finalidad de reforzar, analizar, evaluar todos los trabajos que estamos efectuando y las tareas de cada uno de los cuadrantes de paz, con la finalidad de llevar esa tranquilidad y ese apego a nuestro pueblo en todas las tareas de prevención, tareas de seguridad ciudadana y de control de riesgos. Viceministro, yo también hablaba del despliegue del Plan República, ya se afinar los detalles rumbo a las elecciones presidenciales para el próximo 20 de mayo. Bueno, ya con respecto a esto, ustedes saben que esta tarea la está conllevando el Comando Estratégico Operacional, que es un trabajo de ellos específicamente. Nosotros, de acuerdo a las instrucciones que nos ha dado nuestro señor Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, actuamos en apoyo al CEOFAN para estas actividades. No obstante, en esta reunión de hoy, nosotros estamos discutiendo y analizando lo que son los delitos a nivel de esta región capital. Hasta el momento hemos observado que a nivel nacional tenemos una disminución de 30.1 en todo lo que son los delitos a nivel nacional, en todas las nueve áreas que estamos evaluando a través de nuestro Observatorio Venezolano de la Seguridad. Y en el caso que corresponde al homicidio, tenemos una disminución de un 26.1%. Pero además de todo ello, nuestra principal misión aquí, en la mañana de hoy, es adiestrar a nuestro personal, entrenar a nuestro personal, mantenerlos capacitados y prestos para activarse en todo lo que son los 308 cuadrantes de Paz que conforman la parte de la región capital. Esa es la idea fundamental. Específicamente estos números que usted el día de hoy aporta, ¿con relación a qué temporada es? Este es el periodo completo que nosotros evaluamos todas las semanas y en el caso particular, durante el periodo comprendido desde el 01 de enero de 2017 a la presente fecha, con relación a este mismo periodo del 2018. Bien, escuchamos entonces palabras de Endes Palencia. Él es el viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana. Como bien lo informaba, el día de hoy trabajan con representantes de los cuadrantes de Paz para continuar trabajando en base a la seguridad en nuestro país. También indicaba que en un 30.1% se han disminuido los delitos en toda Venezuela en comparación con los primeros cuatro meses del año 2017. Nosotros la información y con ella regresamos de inmediato el contacto al estudio.